Justamente el día de hoy, legisladores del Comité de la Cámara de Representantes de Ways and Means hicieron llegar una comunicación a la embajadora Catherine Tai y al secretario Vilsack, hablando de su preocupación de la política que ha seguido México y que ha anunciado el gobierno de México vía decreto para prohibir la importación de maíz amarillo y de organismos genéticamente modificados. Y a pesar del decreto que emitió el gobierno de la República hace antier, la verdad es que los socios de Estados Unidos siguen preocupados porque siguen subsistiendo las mismas violaciones al Tratado de Libre Comercio que contenía el decreto original, porque no hay evidencia basada en ciencia que permita decir que este maíz amarillo puede dañar a las personas. Entonces, sí, yo creo que este es un riesgo que está latente, que se vaya a plantear esta presunción de violación al Tratado, que yo estoy convencida que viola el Tratado esta decisión del gobierno de México y que pueda avanzarse hacia unas consultas y eventualmente hacia un panel. Esa decisión, como la de no exportación también de maíz blanco, pues está basada en posiciones ideológicas de cierta ala del gobierno de México y lamentablemente, como lo hemos visto en otras cosas aquí en el Senado de la República, pues ni la experiencia, ni los datos científicos, ni lo que hacen otros países en esta materia importa. Aquí lo único que importa es sostener ideológicamente una postura que además viola el Tratado de Libre Comercio y que sin duda pone en riesgo a nuestro país de enfrentar un nuevo panel. ¿Y pone en riesgo a productores y campesinos? Sin duda, tiene muchos componentes que pueden afectar al campo mexicano, a los productores y además no solamente a los productores, digamos, agrícolas, sino a los pecuarios, porque la mayor parte de este maíz se encamina no sólo a alimentar al sector pecuario, pero también el maíz amarillo se utiliza en otro tipo de alimentos procesados, de tal manera que también estaría consumiéndose por parte de los mexicanos este maíz importado. Entonces, aunque se advierte una decisión del gobierno de México de tratar de moderar los efectos del decreto original, la verdad es que los socios de Estados Unidos dicen esto no es suficiente, más bien retira esta prohibición que viola el Tratado. Por eso hay el riesgo de eventualmente llegar a un panel. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada.